Comienza en la costa El mañana, obra que un pueblo clamaba De cultura y de valores Como los de ese gran hombre Que hoy nos guía al porvenir Hoy tu pueblo a ti te esclama Con Ramoncito, sí Ramoncito es el mañana De mi pueblo juanadino Hombre justo y de principio Por todos desconocidos Es quien escribe la historia De orgullo y de mil bondades De ciencia de nuestro pueblo La que nunca de morir Por eso hoy tu pueblo Dice con Ramoncito, sí El veneno de Puerto Rico Se nutre de grandes hombres Hay un futuro brillante Que a mi pueblo corresponde En cada comunidad Desde la ciudad Al monte Futuro que nuestros niños Guardarán en su memoria Siguiendo siempre tu ejemplo De un buen trabajo rendir El orgullo de mi tierra Con Ramoncito, sí Ramoncito, sí Música Puerto Rico, patria vía La cena de mis amores Donde canta el trovador En su patria un manantial, catarata de belleza Con un toque de realeza y con un don celestial En su canto un festival, naturaleza que brota Para alegrar esa brota, yo a ti te quiero por ella Con esta linda doncella, quiero ser fiel de patriota Cuando rico se haría, la tierra de mis sabores ¿Dónde canta el probador? Los colores, señores ¿Dónde canta el probador? Los colores, señores En esta patria nacer Este es para mí un orgullo De ver defender lo tuyo Con muchísimo placer Y como dijo Gautier Seré la linda gaviota Que adorne el mar que le azota Su playa y su palmera Con esa linda bandera Quiero ser fiel de patriota Puerto Rico, patria nacer La tierra de los sabores No te canta el probador Por color, mis señores No te canta el probador Por color, mis señores De hospitalidad del baño Y el de patria sin recelo Porque aquí el extranjero Nunca se ha sentido extrañido Mi trama no es un engaño Porque mi gente se nota Siempre yo abriré la boca Para cantarle a mi gente Con un Roberto Clemente Que no te tiene patria nacer Que no te tiene patria nacer